Música Desde que tenía 14 años tenía claro que quería ser médico. Cuando empecé mi estudio en la Universidad de Sevilla, rotando por la Cátedra de Cirugía, concretamente estuve adscrita con un urológo. Y ahí fue donde empecé a conocer la especialidad. Que aprobé el MIR y tenía claro que quería ser cirujano, pensé, bueno, una opción dentro de la cirugía será la urología. Levanté la mano y dije, urología Córdoba. En ese momento hay un murmullo en la sala que me sorprendió. Pero bueno, yo dije, urología Córdoba. Y a Córdoba me vine. Música La especialidad la terminé en el año 87. Entonces el papel de la mujer en la cirugía empezaba, empezaba, pero había pocas. No solamente es que había pocas mujeres, sino además que las que estábamos despertábamos sospechas. Cuando llegué a este hospital, la primera vez que fui a la cafetería, todo el mundo se volvía para mirarme. Es la urológa, es la urológa. Para mí es un balance muy positivo. Yo entiendo que, yo no lo veo como una carrera de obstáculos, lo veo como una carrera de superación personal. Nunca entendí que no pudiera hacer lo mismo que hacía un varón por el hecho de ser mujer. Jamás lo tuve eso en la cabeza. Por tanto, quizás eso me ha hecho que no me pusiera límites. Música No quería separarme nunca de la asistencia. Fue mi vocación. Mi vocación era estar con los pacientes. Entonces, ese ha sido mi cometido durante mucho tiempo. Que no se note el día que me vaya. Música Música